Me verás llorar por la ciudad de la gloria No hay nadie sabe de mí Yo soy parte de todos Toda cambiará con la visión por más Sus caras y polverón Claro y fabulaz en la ciudad de la gloria Me verás llorar por una depresión Me verás llorar sobre las centes de cintas Me desnudarás en las calles y sumas Me reforzaré antes que todos vieran Entre caras de un día al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás juntarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alato extraña la tierra Un hombre alato extraña la tierra